Hola amigos, mi nombre es Jason Parreño, vivo en el municipio de Providencia y pues el deporte que más me gusta es las motos, pues aquí estamos en la pista, miren ahí como pueden ver, es un lugar muy amplio, muy bonito para venir a distraerse, este deporte me ayuda a alejar de las drogas y de muchas cosas malas que hay en nuestro pueblo, muchas gracias y ahí les voy a hacer una pequeña demostración con dos amigos. Gracias por ver el video.